hola hola buenos días buenas tardes buenas noches 3, 2, 1 hora listo yo me voy acá vamos esta era una hora buenos días vamos batala jaja no puedo ser evitado doctor mía batalara también bueno vamos aleja llamo bueno yo también rega a su hora 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 ah hehehehe uuuh tamir Eeeh si Bueno Otra 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 espero superas acá o también espero superas acá todo bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo his voces! ¡Gracias, supuesto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora más largo tiempo, bueno rápido tiempo, estará tiempo, estará tiempo, más, 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 más útil que se ve, bueno, 10, bueno, tarde, bueno, no sé, el segundo, que se ve mucho, nada más, esto también, esperas acá, espero, bastante, una más, bueno, saluditos, bueno, pareta, la conllevo, Bueno, adiós